No sé si estaría bien esa definición. Primero que no es una prevalencia. Primero definamos el concepto de prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia es el total de números de casos de una infección estimada que ocurra poner en una zona. Bien, perfecto. No una infección, es de una enfermedad. Cualquier enfermedad, cualquier problema de salud. No necesariamente una infección. Bien, el número total de casos de una determinada patología o enfermedad o problema de salud en un determinado lugar, ¿cómo dijiste vos? ¿Limitado, ilimitado? En el caso de la endémica sería limitado en un espacio e ilimitado en el tiempo. Es limitado en un espacio y es ilimitado en el tiempo, pero ¿por qué es ilimitado en el tiempo? Se supone que porque no termina de erradicarse, ¿no? Y porque se espera un número de casos, o sea, en todo el año. Exacto, porque durante distintas épocas, la endemia es la cantidad de casos que yo espero, la cantidad de casos desesperables de una enfermedad, de una determinada enfermedad, si es infecciosa o no infecciosa, en un determinado lugar. Pero es la cantidad de casos desesperables, ¿sí? El aumento de casos desesperables en todo caso. Entonces, por ejemplo, hoy leía que de algunas enfermedades endémicas, por ejemplo, hay entre 15 y 50 casos de una enfermedad determinada en nuestro país todos los años. Entonces vos todos los años sabés que más o menos tenés la misma cantidad de casos, o que todos los años se producen la misma cantidad de casos. Deme un segundito. Sí. Bueno, como decíamos, es la cantidad de casos desesperables de una determinada enfermedad en un determinado lugar, ¿no? O sea, que yo todos los años sé la cantidad de casos más o menos, en mayor o menor medida, sé la cantidad de casos que va a haber de determinada patología. En cambio, la epidemia es una cantidad mayor, ¿sí? Una cantidad de casos de una determinada patología o enfermedad mayor a la esperable. En un determinado lugar y en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué me diferencia de la endemia y de la epidemia? Que de la endemia yo más o menos me la espero, ¿sí? La epidemia no me la espero. Es una cantidad de casos por encima de lo esperable. ¿Y a qué relacionar con la incidencia? Bueno, la incidencia es otra cosa. La incidencia y prevalencia, olvídense, digamos, tiene que ver con concepto epidemiológico, pero es otra cosa. Incidencia de la cantidad de casos nuevos, ¿sí? O sea, de la cantidad de casos nuevos que hay de una determinada enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos este curso, esta comisión, y tenemos 10 casos durante estas dos horas de clase, tomamos una muestra al principio, hacemos toda la clase y al final de esta, digamos, tomamos una muestra al principio donde hay 5 pacientes hipertensos. 5 de ustedes son hipertensos. Llegamos al final de la clase, tomamos de nuevo la presión y hay 10 personas hipertensas. Hay 5 casos nuevos de hipertensión. Esa es la incidencia. La incidencia es la cantidad de casos nuevos de enfermedad en un tiempo y en un lugar. ¿Está? O sea, que es una, no es una foto, es una película. Vos tomabas una cantidad de casos al principio y una cantidad de casos al final, y esa es la cantidad de casos nuevos que hubo de una determinada enfermedad, de una determinada patología o evento de salud. La prevalencia es la cantidad de casos totales que hay de una enfermedad, ¿sí? Eso no tiene que ver con el endemia o la epidemia. El endemia es la cantidad de casos que yo espero de una patología. No tiene que ver con si son, no tiene que ver con el concepto de incidencia o prevalencia. Separémoslo. ¿Está claro? O sea, que la endemia es la cantidad de casos nuevos, la epidemia, perdón, la endemia es la cantidad de casos esperables de una enfermedad, la epidemia es la cantidad de casos por encima de lo esperable de una enfermedad, y la pandemia se trata de una enfermedad que trasciende la cantidad, digamos que hay un pico de casos de esa patología y trasciende las barreras de los continentes. ¿Está? Eso es una cosa. Entonces, las enfermedades endémicas le llamamos a las enfermedades que están, por ejemplo, en nuestro país, en determinadas partes de nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, como, por ejemplo, la de leptospirosis, el dengue, el chagas, el jantavirus, la fibra hemorrágica argentina. Esas enfermedades son las enfermedades endémicas. ¿Por qué? Porque son frecuentes durante todo el año y a lo largo de los años se espera una determinada cantidad de casos de esas enfermedades y a veces se hacen epidémicas. O sea, a veces hay más casos que los que yo espero. Entonces, hay, para cada una de las enfermedades tenés distintas regiones. Cada una de las enfermedades están, de esas enfermedades se encuentran en distintas regiones y eso se relaciona con el concepto de noción de foco. Esa noción de foco es el riesgo que yo tengo de contraer chagas por vivir en el norte de Argentina. La noción de foco para jantavirus o para leptospirosis es el riesgo que yo tengo de adquirir alguna de esas dos enfermedades por estar en un área endémica para leptospirosis y para jantavirus. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, el concepto de endemia, epidemia y pandemia, el concepto de incidencia y prevalencia y el concepto de noción de foco. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bien, excelente. Ahora, una de las, digamos, de las cuatro enfermedades endémicas más comunes a las que siempre hablamos que son leptospirosis, janta, dengue, fiebre hemorrágica. Y después también tenemos una que es chaga. Son dos, de las cuatro primeras que nombré, janta, lepto, dengue y fiebre hemorrágica, todas cursan con síndromes febriles. ¿Sí? Todas cursan con fiebre. Acuérdense, para tener un concepto de la fiebre, la fiebre es una regulación por encima de la normal del centro termorregulador hipotalámico. O sea, el hipotálamo regula la fiebre, ¿sí? Regula la temperatura del cuerpo en 37 grados para abajo, ¿sí? El hipotálamo la regula, la regula, la regula, la regula. Hay una afectación por algún pirógeno, ¿sí? Por algún agente pirógeno que desencadena toda la cascada de citocina, de interferones, de interleustinas y demás. Desencadena todas las cascadas y produce una alteración o un cambio en ese centro termorregulador que está en el hipotálamo. Entonces, ya el cuerpo no regula más la presión en un determinado nivel, sino que la empieza a regular más arriba. ¿Está? Entonces, ahí sigue habiendo una regulación del centro de temperatura en el hipotálamo, pero por encima de lo que lo hay siempre. Y ahí se produce la fiebre. Entonces, hasta 37 es una temperatura normal. Mayor de 37 hasta 37.8 es febrícula. Y por encima de 37.8 es fiebre. ¿Sí? Habitualmente en la clínica se usa mayor de 38 y mayor de 37.8 en niños, en pediátricos. ¿Está? Entonces, hay que diferenciar la fiebre de la hipertermia. En la fiebre hay una regulación del centro termorregulador hipotalámico. Hay una regulación, pero por encima. En la hipertermia se pierde la regulación. No hay ninguna regulación. O sea, el objetivo de la fiebre es adaptarse. Es un objetivo adaptativo. El objetivo de la hipertermia no. La hipertermia es un aumento de temperatura corporal descontrolado sin, como que el centro termorregulador hipotalámico pierde su control. ¿Está? Pierde su control y aumenta la temperatura en algunos casos exageradamente y no se da por ningún agente pirógeno, exógeno, sino que se da, por ejemplo, por golpes de calor, por eso, principalmente por golpes de calor, es un buen ejemplo, donde aumenta la temperatura corporal por vasodilatación, por distintos mecanismos, donde no entra en juego el centro termorregulador hipotalámico. ¿Está? O sea que eso, entonces, el mecanismo de la fiebre es, hay un pirógeno, exógeno, estimula todas las citocinas y las citocinas son como las reprogramadoras, ¿sí? Son como las reprogramadoras de ese centro hipotalámico que lo hacen elevar. Ahora, la fiebre en sí mismo tiene, vieron que uno siempre, ¿por qué le bajarían la fiebre a un paciente? Comentenme ustedes. ¿Cuántos fueron al médico que le han bajado la fiebre en el último tiempo? ¿Se me escucha? Sí, profe, no entendí la pregunta anterior. Nada, ¿qué se le hace a un paciente para bajarle la fiebre y por qué le bajarían la fiebre a un paciente? Puede ser porque afecta a los procesos enzimáticos. ¿Qué proceso? Porque yo me acuerdo que las enzimas para poder actuar necesitaban un rango de calor específico y así también como el pH y todas esas propiedades. No sé qué proceso, me acuerdo de eso. Bien, ¿alguien más? ¿Por qué les bajan la fiebre cuando van al médico? ¿Puede ser para que no convulsionen los niños? En los niños a veces, si tienen antecedentes de convulsiones febriles, está bien controlarles la fiebre rápidamente como para que no haga un pico febril y no haga convulsión. Y en un adulto o en un niño que no tiene convulsiones febriles, porque la cuestión es que la fiebre en sí misma tiene funciones de termo, digamos, como es una función adaptativa. Por lo tanto, no sé si se lo han preguntado, pero ¿por qué le bajas la fiebre a una persona? Si la fiebre en sí misma genera mejor función o aumenta la sensibilidad de determinados antimicrobianos, activa los linfocitos T, activa los neutrófilos, activa el metabolismo de los macrófagos, activa ciertos, ciertos mecanismos de defensa, digamos, naturales que tenemos, los activa, los estimula y aumenta la sensibilidad de ciertos antimicrobianos. O sea, tiene cierta, tiene una función de defensa, tiene un objetivo la fiebre. Incluso se dice que, bueno, algunos microorganismos determinados con temperatura no pueden seguir viviendo. Como que genera una especie de control, ¿está? Después, hay, por otra parte, hay algunos estudios que dicen que no ha de, que, digamos, dejar la fiebre por determinados periodos no es que te ha disminuido la evolución, no es que te ha mejorado la evolución de las enfermedades a lo largo del tiempo. Pero bueno, nada, tiene cierto, a esto voy, que tiene cierto mecanismo de adaptación, que tiene una cierta función y que tiene un objetivo. Pero bueno, el síndrome febril, el síndrome febril cursa en estas enfermedades endémicas, digo, para hablar un poquito de la fiebre, ahora nos metemos en estas enfermedades endémicas, cursan todas con fiebre. ¿Qué diferencia tienen? ¿Qué diferencia hay en la clínica, en la semiología, en los signos, en los síntomas, entre la leptofirosis, el janta, el dengue y la fiebre hemorrágica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien estudió las endémicas? ¿Puede ser la diferencia en el hemograma? Bien, perfecto. La diferencia en el hemograma es una. ¿Qué más? ¿En los signos y síntomas? ¿Las manifestaciones hemorrágicas también? Perfecto. Las manifestaciones hemorrágicas puede ser otra. Hay distintas manifestaciones clínicas en los distintos cuadros. Digamos, todo paciente que viene con un síndrome febril, yo tengo que enseguida sospechar una enfermedad endémica. ¿Está? Síndrome febril, siempre y cuando, bueno, sea fiebre propiamente dicho, sea una temperatura mayor a 38 grados. Y, en general, estas cuatro patologías cursan con mialgia, con artralgia, con cefalea, algunas con dolor retrocular. O sea, son síndromes febriles inespecíficos. Donde vos tenés un paciente que viene con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar, astenia, ¿sí? Recuerden diferenciar astenia de fatiga, que la astenia es una sensación de agotamiento sin una actividad física previa, intensa, que pueda justificar ese cansancio. Sino que es de forma injustificada y que no cede con el reposo, a diferencia de la fatiga, que es posterior a alguna actividad física extenuante y cede con el reposo o con el descanso. La astenia no cede. Entonces, un cuadro con astenia, mialgia, fiebre alta, ¿está? Son síndromes febriles inespecíficos. Cualquiera de estas cuatro enfermedades. Ahora vamos a ver una por una. Entonces tenés una enfermedad como la leptospirosis, por ejemplo, tanto la leptospirosis como el jantavirus como la fiebre hemorrágica argentina son producidas por roedores. Por distintos tipos de roedores, pero por roedores, en fin. Y el dengue por el mosquito, ¿está? Por el aedes aegypti. Entonces tenés la leptospirosis que está producida, por ejemplo, por una espiroqueta, tiene su mecanismo antigénico en la pared celular, un mecanismo antigénico en la pared celular con fosfolípido y lipopolisacáridos. Esa, el contacto, vos no es que tenés un contacto con un roedor necesariamente, sino que puede haber un basural, puede haber una zanja, puede haber, no sé, puede haber mugre, puede haber basura, puede haber lo que sea que en ese lugar estén las ratas. O sea, que en cualquier lugar que estén las ratas, en el ejido urbano incluso, puede haber ratas. En esas ratas orinan y defecan y con las secreciones de las ratas, que entran en contacto con la basura, uno va y después tiene contacto con esa basura, siempre y cuando sea a través de la piel con una solución de continuidad, o sea, que no sea una piel intacta, ¿está? Puede entrar en contacto con la espiroqueta. O sea, que esa espiroqueta, la leptospirosis, ingresa por lesiones en piel y mucosas. En 48 horas, o sea, en dos días, la leptospirosis se disemina por todo el organismo, ¿está? En dos días se disemina por todo el organismo y produce una disfunción endotelial, ¿sí? Entonces produce una lesión inflamatoria generalizada en todo el cuerpo. En dos días vos ya tenés la espiroqueta en todo el organismo. Tiene un periodo de incubación entre 2 y 20 días. Y tiene dos formas distintas la leptospirosis. Una forma icterica y una forma no icterica. La forma icterica cursa con ictericia, ¿sí? Lógicamente con hemorragia, con alguna insuficiencia renal, por ejemplo, o con una miocarditis. Y tenés la forma anictérica, que es la más común, que es el paciente este que yo les decía antes, que viene con fiebre, con mialgia. Hay una característica de la leptospirosis que es cuando viene el paciente tiene inyección conjuntival. Tenga o no tenga fiebre. Entonces un paciente que está con los ojos así, con los ojos hinchados, rojos, fiebre alta, es común igual cuando uno tiene fiebre hay que tener los ojos colorados y tener esa inyección conjuntival. Pero tenga fiebre o no tenga fiebre, el paciente tiene mucha inyección conjuntival, tiene muchos dolores de cuerpo, dolor de articulaciones, esa fiebre y después tiene síntomas digestivos, tiene vómitos, dolor abdominal, diarrea, hasta puede llegar a ser una meningitis, por ejemplo, un uveitis, algún rash cutáneo. Entonces dice, bueno, ustedes dicen, bueno, cualquier persona que consulta a la guardia muchas veces consulta por fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Bueno, y van a ver que a veces sí, pero bueno, tiene ciertas, el cuadro clínico de la leptospirosis tiene ciertas características o el paciente con leptospirosis tiene ciertas características de laboratorio también que ahora vamos a ver. ¿Está? Esto es como un cuadro que cursa con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor abdominal. ¿Está? Y el diagnóstico de fenecia que tengo que hacer. Sí, Sofía. Yo había visto un video de una clase de repaso que el profesor decía que puede atravesar la piel sana, la bacteria. Mirá, en general, por lo menos en los libros y en las guías, lo que dice que es a través de piel, de piel lastimada, digamos, de alguna piel o mucosa que no es tan íntegra. Esos son los materiales o las guías que están. No sé, depende de dónde, supongo que a lo mejor habrá algún otro material, o no sé de dónde lo habrá dicho el profe o la profe que lo dijo. ¿Está? Pero es a través de piel y mucosa. Bueno, gracias. De nada, Sofía. Bueno, entonces hacemos el diagnóstico diferencial con dengue, con jantavirus y con fiebre hemorragica argentina. ¿Está? Entonces, ¿ustedes cuándo sospechan leptospirosis? Cuando viene un paciente con fiebre, con esta clínica, y un paciente que tuvo contacto, o sea, que tiene una noción de foco para leptospirosis. ¿Cuál puede ser una noción de foco para leptospirosis? Y vivir en algún barrio que tenga un basural. Las inundaciones. Un paciente que fue a la isla, un paciente que estuvo en la isla, donde hubo una subida, una bajante, donde se metió en algún basural, donde salió a la calle, vieron que en las inundaciones hay gente que sale a la calle y mete los pies por acá. ¿Por qué? Porque todas esas ratas están en contacto con la basura, suben las inundaciones, esas inundaciones se llevan todas las basuras, todos los desechos, todos los residuos, las zanjas, lo que sea, y el paciente entra en contacto con esas secreciones. Cuando hay diferentes grados, digamos, en la evolución clínica, y una puede ser, digamos, de una presentación clínica que nos puede hacer sospechar leptospirosis, es una hemóptisis, por ejemplo. Acuérdense que la hemóptisis la tenemos que diferenciar de un esputo hemoptoico, por ejemplo. Un esputo hemoptoico es un esputo con sangre. Un esputo rumbroso es un esputo rojo con secreción roja cobrista. Y hemóptisis franca es cuando el paciente escupe sangre. ¿Está? Y eso lo tenemos que diferenciar de la hematemesis, que es el vómito con sangre que proviene del estómago, no como la hemóptisis que proviene del tracto respiratorio. También el paciente puede cursar una clínica donde tiene mucha cefalea y donde tiene meningismo. Meningismo que son los signos meningios. ¿Vieron cuando hacen ustedes el examen físico de neurológico? Que hacen algunas maniobras para constatar, por ejemplo, el paciente está en decubito dorsal, está acostado, ustedes agarran con una mano la nuca y la levantan para ver si tiene rigidez de nuca o no. Ese es un signo, por ejemplo, de meningismo. Esa rigidez de nuca es un signo que nos puede indicar irritación de las meninges. Bueno, inyección conjuntival, como dije antes, y antes, como dijo un compañero, con un examen de laboratorio. En el examen de laboratorio, ¿qué voy a ver como característico de una leptofilosis? Voy a ver leucocitosis. Está leucocitosis. A diferencia del dengue, que voy a ver leucopenia. O sea, los glóbulos blancos bajos. En este caso, en la leptofilosis, voy a ver los glóbulos blancos altos. Está una leucocitosis. Lo que sí va a estar bajito son los trombocitos, son las plaquetas. O sea, van a estar los glóbulos blancos altos y las plaquetas bajas. También puede haber afectación hepática, por lo tanto puede estar aumentada la vitirubina, la creatinina, y puede haber un infiltrado pulmonar. ¿Está? Entonces, para sintetizar, síndrome feril inespecífico, ¿sí? Tiene forma anictérica y forma ictérica. La forma ictérica cursa con itericia, o sea, con afectación hepática. Y la forma anictérica, que es la que dijimos, cursa con cefalea, mialgia, dolor abdominal, vómitos, diarrea, inyección conjuntival. ¿Bien? Y las complicaciones que puede traer son la hemóptisis, infiltrados pulmonares, una encefalitis, ¿está? O bueno, la afectación hepática, como dijimos antes. Una meningitis, perdón, no encefalitis. O una uveitis. Y demás cuadros más complicados. ¿Está? O sea, que la leptospirosis, como característica clave, es la leucocitosis, la leucopenia, perdón. No, está bien, la leucocitosis y la trombocitopenia. O sea, bajitos las plaquetas, altos los glóbulos blancos. ¿Estamos? Y en la forma ictérica, el aumento de las transaminasas, de la bilirrubina. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahora la leptospirosis? ¿Está clara la clínica cuáles son los signos, los síntomas más frecuentes que trae la leptospirosis? Sí. Yo tenía una duda, Doc. Dale, Cinthia. Había leído que también estaba como tercer forma de presentación un síndrome pulmonar hemorrágico grave en la leptospirosis. ¿Tiene que ver con esto que decías de los infiltrados pulmonares? Quizás es como una subclasificación dentro de lo que sería otro cuadro. Porque había leído tres, la leptospirosis anictérica, la ectérica o el síndrome de Wade y el síndrome pulmonar hemorrágico grave, que tampoco había mucho detalle. Era como una neumonía típica con hemorragia y de estrés respiratorio agudo. Puede darse, puede darse. También viste que la otra enfermedad endémica que produce un síndrome cardiopulmonar es el Hanta. No es esa, ¿no? La que decís vos. ¿No es el Hanta virus el que decís vos? No, no, no. Dentro de la leptospirosis. Pero sí, el cardiopulmonar es el Hanta también. Bien. Sí, sí, pero eso debe tener que ver con lo que yo dije de los infiltrados alveolares y, digamos, la falla respiratoria y los síntomas respiratorios. Sí, y también había leído que hay un aumento de la velocidad de eritrocedimentación. Puede haber un aumento de la velocidad de eritrocedimentación a diferencia, por ejemplo, de la fiebre hemorrágica argentina, que es normal o es bajita la velocidad de eritrocedimentación. Pero igualmente como característico, como característico es la leucocitosis y la plaquetopenia al laboratorio. ¿Está? Pero puede haber aumento de la velocidad de eritrocedimentación. Genial, gracias. De nada, sí. Después tenemos el dengue, que el dengue tiene prácticamente la misma clínica. Entonces viene el paciente con fiebre, con dolor abdominal, con diarrea, puede venir con vómitos, con cefaleas, con artralgias, con mialgias. ¿Está? Hay una característica de la cefalea, que es cefalea con dolor retrocular. ¿Sí? Hay dolor retrocular y hay una fiebre, hay una fiebre alta y hay unas mialgias que son muy, muy importantes. ¿Sí? Muy, muy importantes. O sea, el paciente viene y te dice, no doy más del dolor de cuerpo. ¿Está? Duele mucho las pantorrillas, la espalda, los brazos, duele todo el cuerpo, duele... Hay muchísimas artralgias y mialgias principalmente con el dengue. O sea, esa es una característica clínica muy frecuente, que es el dolor de cuerpo insoportable. De hecho, a algunos le dicen, bueno, la fiebre rompe huesos, le llaman a algunos. Como que es un dolor articular, muscular principalmente, muy, muy intenso. El virus del dengue, acuérdense que tiene cuatro serotipos. Uno, dos, tres y cuatro. La incubación son entre tres y catorce días. ¿Sí? Y vos clasificás al dengue como dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave y shock. ¿Está? Lo clasificás en esas cuatro cosas. Sin signos de alarma, con signos de alarma, dengue grave y el paciente que está entre el shock. Normalmente el paciente con dengue, como dije antes, tiene las piedras, espalé, artralgias, mialgia, dolor retrocular. Acuérdense que eso también es característico. El dolor retrocular aparte de la mialgia. Y otra cuestión característica en el dengue es el rayo cutáneo. Son las erupciones cutáneas. Y en las formas graves del dengue tiene el paciente gingiborragia, alguna hemorragia digestiva, cualquier tipo de hemorragia. Entonces ustedes, el paciente que vean con dengue, el paciente que ustedes sospechen dengue, se tienen que preguntar. Bueno, cuando te lavaste los dientes, te sangraron las encías, tuviste sangre, cuando hiciste, cuando fuiste al cuerpo, fuiste con sangre, fuiste normal. Orinar, orinaste bien, orinaste con sangre, más sangrado que el habitual. De hecho, se hace distintas pruebas como la prueba del torniquete, se hace en laboratorios donde también hay trombocitopenia. O sea que usted, cuando viene un paciente con un síndrome febril inespecífico, con todos estos síntomas, tienen que pensar enseguida a ver si, supongamos que ustedes piensan que se trata un dengue, si se trata un dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma de un dengue? Bueno, el líquido acítico, el derrame pleural, por ejemplo, le van a hacer una, le hacen la oscultación pulmonar y ustedes detectan que tiene hipoventilación en uno de los campos, en una de las bases, le hacen la percusión y tienen, ¿qué van a tener si tienen el líquido, si tienen un derrame pleural? ¿Matidez a la percusión? Matidez a la percusión, exactamente. Y cuando van a oscultar, van a escuchar, ¿qué? El murmullo vesicular abolido. El murmullo vesicular abolido, exacto. También puede tener, como dije, líquido acítico, vómitos persistentes, dolor abdominal, está una hepatomegalia, puede tener una hepatomegalia, puede tener hemorragia, puede estar letárgico el paciente, o sea, puede estar con el sensorio deprimido y, como dijimos, en el laboratorio puede haber plaquetopenia, plaquetopenia al igual que la leptospirosis y puede haber aumento del hematoctito. ¿Está? Entonces, ustedes rápidamente, rápidamente tienen que ver, si se trata de un paciente con dengue, ustedes sospechan dengue en un paciente con un síndrome feril inespecífico, si tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma. Si tiene signos de alarma y le van a hacer un laboratorio, tiene el hematocrito aumentado, tiene trombocitopenia, tiene leucopenia, que es otra característica que produce, a diferencia de la leptospirosis que tiene leucocitosis, ustedes tienen que sospechar un dengue con signos de alarma, por lo tanto, eso después lleva un tratamiento específico, lleva medidas de sostén, lleva un seguimiento o un tratamiento de sostén mucho más, es más específico y para largo que no importa ahora. O sea que si tienen derrame pleural, líquido acítico, plaquetopenia, leucopenia, hematocrito aumentado, más todos estos signos y síntomas que yo nombré antes, más la prueba de torniquete positiva, algún sangrado, quince y borragia, alguna hemorragia digestiva, lo que sea, ustedes enseguida piensan en un dengue con signos de alarma. Y eso es lo importante a destacar. Pero fíjense que la clínica en sí es muy parecida a la leptospirosis, la leptospirosis por ahí tiene, el paciente remarca más, a lo mejor la inyección conjuntival, en el dengue a lo mejor también puede tener inyección conjuntival, pero lo característico son las mialgias muy intensas y el dolor retroocular, pero bueno, seguimos más o menos en la misma línea que es el dolor, que es la etinoma feridina presística. ¿Estás fuerte? Sí. Pregunta, en la leptospirosis, ¿cómo está el hematoprita? ¿Habías dicho de la leptospirosis? No, no había dicho de la leptospirosis. Dependiendo... Sí. No, quería saber cómo especificamos el aumento del hematoprita en el dengue. ¿Cómo especificamos? No, no, ¿cómo lo justificamos? Si nos preguntan, bueno, ¿por qué hay un aumento del hematoprita? ¿Por qué hay leucopenia? ¿Por qué hay plaquetopenia? No, por la activación, ¿por qué hay leucopenia y por qué hay plaquetopenia? Por el mismo componente, digamos, viral y porque las virosis en general tienden a producir leucopenia, plaquetopenia y más, bueno, el virus del dengue. Eso a lo mejor lo pueden ver mejor con micro, con las clases de consulta de micro, los mecanismos de anatomía patológica. Yo tengo que lo... El aumento del hematoprita es por la pérdida de plasma que tenés. Es que eso es lo que aumenta el hematoprita. Claro, porque el hematoprita es la concentración de células sanguíneas en un soluto, ¿sí? O sea, en el plasma, es la concentración de células sanguíneas. Cuando disminuye el plasma, esas células sanguíneas están más concentradas. Por eso aumenta el hematoprita. Claro, o sea, es como otras enfermedades nomás. No es que es algo específico de esto. Eso era... A lo mejor tiene mecanismos específicos que en realidad no es el objetivo ahora profundizar en esto. Dale, gracias. Dale. Listo, bueno, dale. Después tenemos el Janta, donde el Janta es otra vez un síndrome de feridina específico. O sea, que viene con la misma clínica el paciente. Viene con la misma clínica, y el Janta, a diferencia de los otros dos, produce un síndrome cardiopulmonar. También es transmitido por los roedores, también es transmitido, por ejemplo, por algún basural, por alguna zanja, a través del agua, a través de inundaciones, a través de determinadas cuestiones de saneamiento medioambiental. O sea, que la forma de contagio, en ese sentido, es parecida a la leptospirosis. Y también hay una característica, que se puede contagiar por vía aérea, ¿sí? Por aerosoles. Entonces, esas secreciones de los roedores se pueden aerosolizar, y uno las puede respirar. También, o sea, incluso por polvo, bueno, por los aerosoles, y por contacto directo, obviamente, también. Y tiene una incubación más larga que la leptospirosis. ¿Se acuerdan cuánto tenía la leptospirosis? Era entre 2 a 20 días, era la leptospirosis. Entre 2 a 20 días. ¿Y para qué te sirve saber? Es entre 9 y 12 días. Ah, bien. ¿Para qué te sirve saber el periodo de incubación, Cintia? Para, digamos, primero que nada, poder descartar, que sea o no, si estuvo, por ejemplo, en este caso, de viaje o en contacto con estas formas de contagio. Y aparte, para poder pensar en la evolución clínica, en la cual debería estar, según el periodo de incubación. Exacto. En el momento. ¿Y por qué te interesa? ¿Y qué quiere decir la evolución clínica, por ejemplo? ¿Por qué? ¿En qué pensás? ¿En qué evolución clínica pensás? Porque vamos a tener que, depende de la entidad que sea, vamos a tener diferentes manifestaciones o complicaciones, y aparte, diferentes formas de hacer diagnóstico también. Porque cuando vas a, formas, claro, de hacer la parte de diagnóstico, de las muestras, de dónde tomar, qué podés encontrar y qué no, depende el tiempo de evolución, para poder, obviamente, después tratarlo, y que no se escape, digamos. Bien. Es importante también, por eso que dice Cintia, y porque vos en el janta y en la fiebre hemorrágica, que ahora la vamos a ver, tenés dos características muy importantes del tiempo de evolución. Primero, el janta, hay un, el paciente, vos tenés una fase prodrómica, una etapa inicial, donde el paciente tiene mi algia, escalofrío, artralgia, se espalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, como todos los otros, como todos los otros cuadros. Y tiene una plaquetopenia, vos lo haces en un laboratorio, en una etapa inicial tiene una plaquetopenia. Ahora después, el paciente después que tiene esta, toda esta clínica, el paciente empieza a mejorar. ¿Sí? El paciente empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar, entonces vos te comés la curva y te comés que el paciente ya está, ya está mejorando, ya se le está yendo, vos decís, bueno, es una virosis, está mejorando, y a las 48 horas que el paciente mejora, empieza a empeorar de nuevo. Empieza a empeorar, y cuando empiece a empeorar, empieza con disnea y con un edema agudo del pulmón. Y ahí se produce la fase, se puede producir la fase cardiopulmonar. ¿Está? Por eso es importante saber los días de incubación, el día que se pudo haber contagiado, porque al igual que en el caso de la fibra hemorrágica argentina, porque la fibra hemorrágica, al octavo día, el octavo día del comienzo de los síntomas, es el límite para poner el suero hiperinmune. O sea, el octavo día es el límite para hacer el tratamiento para las fibras hemorrágicas. Y ahora la vamos a ver, que sin tratamiento tiene un 30% de mortalidad, y con el tratamiento tiene 1% de mortalidad. Por eso siempre es importante saber los tiempos de incubación. No te digo exactamente, pero sí tener una noción de que, por ejemplo, como dijimos con la leptospirosis, en dos días está diseminada en todo el organismo, a diferencia del janta, que tarda una semana, 10 días, en distribuirse y en comenzar con los síntomas. Por eso es importante. ¿Estamos? Entonces acuérdense que el janta cursa con plaquetopenia, que el cuadro es el mismo cuadro febril y específico, y que avanzado el cuadro mejora, y a las 48 horas que mejora empieza a empeorar de golpe, el paciente empieza con disnea, con un edema uro de pulmón, y hace la fase cardiopulmonar, donde el paciente tiene hipertermia, hipertermia, donde tiene insuficiencia cardíaca, empieza con taquicardia, con hipotensión, empieza con alteraciones en la permeabilidad capilar, empieza con una hipoblemia, con hipoxia, falla respiratoria, con un shock hipoblemico, empieza con un síndrome de su fase cardiopulmonar que lo complica y lo puede llevar a la muerte. ¿Qué vemos, por ejemplo, en un laboratorio, como dijimos, en un laboratorio, en un paciente con un jantavirus, y vemos leucocitosis, está igual que en la leptospirosis, o sea, en eso son parecidos, hay una leucocitosis y hay una plaquetopeña. Hay una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos, a predominio de neutrófilos, y hay plaquetopeña, están bajitas las plaquetas. Hay aumento de transaminazas, hay un aumento de transaminazas, la FAL, que es la fosfatasa alcalina, está normal o está aumentada, puede haber aumento del colesterol, aumento del LDH, aumento de los tiempos de coagulación, bueno, eso principalmente. Y en la RX de tórax, es importante la RX de tórax en este paciente, donde hay un infiltrado intersticial, o intersticio alveolar bilateral, ¿está? O sea, los pulmones del paciente están, están todos infiltrados, hay un infiltrado intersticial en los dos pulmones, ¿se acuerdan del infiltrado intersticial? ¿era en qué patrón? ¿Alguien se acuerda de rayos? ¿Qué patrón de imágenes tenía? Un patrón esmerilado. De vidrio esmerilado, puede ser. De vidrio esmerilado, exactamente. Entonces, tiene un patrón de infiltración intersticial bilateral, o intersticio alveolar también bilateral. ¿Estamos? Las diferencias, o sea, que en eso, en el laboratorio, en algunas cosas del laboratorio, son parecidas a la de eptospirosis, que en vez de cursar con leucopenia, como cursa el dengue, cursa con leucocitosis, a predominio neutrofírico. Y con alteración de algunos otros patrones de laboratorio, como dijimos, las transaminazas, la FAL, el colesterol, la LDH, los tiempos de acumulación. ¿Estamos? A diferencia de la fiebre hemorrágica, que tiene algunas cositas más parecidas al dengue, por ejemplo, la leucopenia, con la velocidad de eritro sedimentación, disminuida. ¿Sí? Hay una velocidad de eritro bajita. ¿La fiebre hemorrágica, por qué es producida? También por roedores, por el ratón, por los ratones maisteros. Y la zona endémica, la fiebre hemorrágica, ¿alguien se la acuerda? Era el noroeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sureste de Córdoba, y el noreste de La Pampa. Los tíos ya no van, es que me lo acuerdan. No es que te lo acordás en memoria. No, no. Está bien, está bien. ¿Cómo decía? ¿Alguien más habló? Sí, la región pampeana, digamos. Exacto, la región pampeana, tal cual. Ahora, en algún momento se decía que, bueno, que eran las regiones rurales. Hoy en día, por la extensión de la frontera agrícola, agrícola ganadera, por las características de la ciudad y todo, se toma que cualquier, que las personas vivan o no, en región rural o urbana, igualmente se toma como un área endémica. Entonces, la fiebre hemorrágica se contagia, es el virus junín, ¿sí? Se da por el virus junín, que se contagia por un contacto directo, con piel no sana, digamos, también con piel, con alguna solución de continuidad, o también por aerosoles. Se produce otra vez la misma clínica, un síndrome febril, inespecífico, agudo, sin afectación de la vía aérea. A diferencia, por ejemplo, del Hanta y de la leptospirosis, que tenían afectación, afectación pulmonar, esto no tiene afectación pulmonar, ¿está? Es sin afectación de la vía aérea, sin compromiso de la vía aérea. Tiene una incubación de una o dos semanas, y viene con una clínica, de un síndrome febril específico, con cefalea, con mialgia, con artralgia, como dijimos, con gingiborragia, que en esto, por eso decía que es más parecido un poquito al dengue, en algunas cuestiones, no solo por el laboratorio, sino por la clínica también, porque el paciente viene y te dice, bueno, me cepillo los dientes y me sangra, puede tener petequias, puede tener algunos sangrados, algunas extravasaciones, bueno, tiene fiebre, astenia, está muy cansado, y como les dije, al octavo día puede hacer complicaciones hemorragias, ¿qué hemorragia? Puede tener gingiborragia, puede tener hemorragias en el sistema nervioso central, o sea, puede hacer algún hematoma, ¿sí? En el sistema nervioso central, puede hacer cualquier tipo de hemorragia este paciente. Y el laboratorio es la leucopenia, se da leucopenia, plaquetopenia, leucopenia, plaquetopenia y velocidad de eritrofegimentación, o normal, o bajita. Hay que hacer diagnóstico diferencial con las otras tres, pero pensamos, si tenemos un paciente con este síndrome febril en específico, y le hacemos un laboratorio, tiene plaquetopenia, leucopenia, y tiene la velocidad de eritro baja, a lo mejor hago un poquito más el diagnóstico diferencial con dengue, que con hante y con leptofirosis. Y acuérdense que el octavo día, es el límite que ustedes tienen para hacerle el suero hiperinmune, o el plasma de convalesciente, a este paciente con sospecha de fiebre hemorrágica argentina. No hace falta diagnosticar la fiebre hemorrágica argentina, para hacerle el suero. No hace falta tener el diagnóstico. Con la sospecha clínica, epidemiológica, y en laboratorio, o sea, un paciente que estuvo en el campo, que estuvo en contacto, que sabe que estuvo en contacto con ratones maiceros, que estuvo en áreas endémicas, que tiene una clínica florida, que tiene un laboratorio con leucopenia, trombocitopenia, con la velocidad de eritro baja, que pasa un día, dos días, tres días, cuatro días, y sigue teniendo los síntomas, y no se siente bien, y empeora, y tiene sangrado, con la sospecha clínica, epidemiológica, y de laboratorio, le tengo que hacer el plasma de convalesciente, o suero hiperinmune a este paciente, y no hace falta tener el diagnóstico, porque incluso el diagnóstico se puede prolongar más allá de los ocho días, y ya después del octavo día, no sirve hacerle el tratamiento. Y acuérdense que haciéndole el tratamiento, yo tengo 1% de mortalidad, y sin hacerle el tratamiento, tengo 30% de mortalidad, o sea que me puede ayudar a salvarle la vida al paciente, literalmente. Se diagnostica, bueno, por PCR y por el ISTA, y la prevención, ¿cuál es? ¿Cómo hago para prevenir? Díganme, ustedes, ¿cómo hacen para prevenir estas cuatro enfermedades endemias? Vamos a empezar por leptospirosis. ¿Alguien? ¿Nadie? Pregunta de Xander. El tema del manejo de los roedores, digamos, primero que nada, la información a la comunidad, digamos, a la población, respecto a que estos, de los vectores, digamos, de las zonas, y bueno, y el manejo, sí, de los roedores. en el caso de la leptospirosis, se me ocurre solo eso. Bien. Después, en el janta también, la limpieza de la vivienda, tapar los orificios, digamos, en las casas, o en las, ¿cómo se dice? Las rejillas. Profe, uno puede ser de no tener alimento balanceado de los perros en el patio al aire libre, porque los atrae. Bueno, también puede ser. ¿Y qué característica tiene que tener? Bueno, a ver, alimento balanceado, el manejo de los roedores, ¿cómo manejan los roedores? ¿Qué se tienen que fijar en el, en el entorno inmediato? Claro, habría que ver una recolección adecuada de residuos, de basuras. Bien. El recorte de los pastos, por ejemplo, que no haya... Perfecto. Perfecto, el recorte de los pastos, que no haya basura, que no haya basura tirada, basurales, que hay en la puerta de los mismos centros, en los centros de salud hay basurales enteros. Adentro de los centros de salud, muchas veces, los residuos patológicos sin recoger, basura, zanjas, cloacas, rejillas, basura tirada, alimento balanceado de los animales, tirados por mucho tiempo. ¿Qué más? ¿Cómo más hacen para prevenir? Bueno, en el caso del dengue, los recipientes, lo que se decía con agua. Perfecto, el descacharrado. El descacharrado, bien. ¿Y qué más? En el caso del dengue, ¿qué más? Aparte del descacharrado. Yo vi algo también. No va a haber agua acumulada, ¿no? Perfecto, medio careta, por así decirlo, como algunos le dirían. Está en agua limpia siempre. ¿Está? Está en agua limpia siempre el ADE. El ADE no crece en agua, en agua sucia, o en agua podrida, mejor dicho. Crece en agua estancada, limpia. ¿Está? Entonces, todos los tarros, o todos los frascos, balde, recipiente, cacharros, neumáticos, tanques, lo que sea que tenga agua limpia, estancada, es un poco de crecimiento y de reproducción del ADE, del mosquito que transmite el dengue. ¿Estamos? Entonces, volcar esos recipientes y si no los volcamos, taparlos debidamente. Cuando hay lluvias, por ejemplo, también tapar esos recipientes para que no se les acumule agua y para que no se sanque ese agua, o dar vuelta a los tarros, dar vuelta a los baldes, dar vuelta a todos los cacharros que puedan juntar agua. También, no sé, por ejemplo, neumáticos vacíos, con las cubiertas de los autos, de las motos, que estén tiradas en un patio, también volcarle el contenido de adentro. O sea, volcar cualquier cosa que pueda ser un poco de reproducción de los mosquitos, que acuérdense que crecen en agua limpia, estancada. Ahí sí, Rommison, ¿qué decías vos? Bueno, yo decía en el caso de la leptospirosis que, por ejemplo, las obras, construcciones, edificios abandonados son lugares en donde los ratos tienden a a crecer, a multiplicar y en esos lugares, también los terrenos baldíos, donde echa mucha basura, a la gente en barrios más lejos. Sí, perfecto, terrenos baldíos, obras en construcción, por ejemplo, alguna obra de construcción que esté al lado de alguna casa y que en esa obra de construcción puedan reproducirse o pueda haber ratones y que esos ratones entren a la casa al lado. Todo eso, hay que evitar todo eso, en todo caso, combatir todos los basurales o toda la recolección de residuos o todo lo que pueda generar la reproducción o crecimiento de esos de esos roedores. Excelente. Y después, bueno, en el caso de trabajar con, sí, alguien más iba a decir algo. Había visto, sí, que en los de que son por transmisión que pueden ser por vidas inalatorias o que haya excrementos o cosas que se ven así, primero, limpiar con la bandina y sin barrer, como para no aerolizar, decían también. Perfecto, sin barrer como para no aerosolizar, como para no levantar el polvo que tenga las partículas de las secreciones de los roedores y después, gente que trabaja, por ejemplo, no sé, tengo que hacer una obra en la zanja, tengo que cavar, tengo que tocar, tengo que desmalestar, tengo que cortar los pastos, meterme en basurales, meterme en zanja, meterme en algún lugar donde sé que hay o puede haber reproducción de esos roedores, también usar las medidas de protección, usar botas, usar guantes, guantes, botas, mascarillas, gafas, todo lo que me ayude a mí a que esas secreciones no entren en contacto, ¿está? Profe, en dengue también usar repelente y sobre todo a las personas cuando tienen este síndrome febril, cuidar que no lo vuelvan a picar porque puede también infectarse por otro serotipo y dar un dengue más grave. Y en cuanto a janta, algo importante también es entre las personas que no usen galpones o cabañas que estén cerrados por mucho tiempo y o sea, limpiarlo, levantar ese polvo, usar las medidas como dijiste vos, mascarillas, guantes y demás. Bien, es importante, Ailén, la aclaración, es re importante la aclaración que hiciste del dengue, que estaba esperando que alguien la diga la del repelente. siempre usar repelente y más cuando en alguna zona endémica o en alguna zona donde hay algún brote o un paciente que tenga que tenga algún síndrome febril específico porque podamos sospechar dengue. Es muy importante tomar las medidas de usar mucho repelente, en todo caso también usar algún tool, mantener las ventanas cerradas, mantener los lugares cerrados y mantenerse porque necesitamos que el dengue no venga a picarlo nosotros que tenemos síndrome de superil específico para que se lleve el virus para otro lado. ¿Está? Eso es re importante. ¿Y qué más? ¿Dijiste algo más, Ailén, del dengue? ¿Ailén? Eso de que no vuelvan a picar. Ah, eso. Lo que no vuelvan a picar porque las formas graves, ¿sí? Las formas graves del dengue se producen cuando hay cuando hay una infección por un serotipo distinto al que ya hubo. O sea, vos no es que desarrollás una forma grave hemorrágica con la primera infección. ¿Está? Vos desarrollás la forma grave hemorrágica cuando tenés una infección por un serotipo distinto al que ya tuviste. ¿Está? Si alguna vez tuviste un serotipo y ya se te pasó, ya te curaste, ya, no sé, hace una determinada cantidad de tiempo y te volvés a infectar con otro serotipo distinto, ahí es donde tenés el riesgo de producir las complicaciones graves y tener un dengue hemorrágico o con signo de alarma. ¿Está? Por eso es muy importante tener el antecedente y es que lo podemos tener del dengue, digamos, confirmado. Primero, y lo mismo que el HAN, es que lo mismo que la fiebre hemorrágica, la fiebre hemorrágica es muy importante tener el diagnóstico de certeza, ¿por qué? Porque se puede hacer, porque puede ser donante de plasma, el paciente con fiebre hemorrágica puede ser donante de plasma que puede salvar la vida de otra persona con fiebre hemorrágica también, porque puede donar ese plasma de convalesciente, en la etapa de convalescencia puede donar ese plasma y puede salvar a un paciente y generar el tratamiento de un paciente que esté dentro de los primeros ocho días. ¿Estamos? Yo leí algo que, por ejemplo, un día antes y cinco días después de la etapa febril, hay una viremia y esta viremia si un mosquito te pica, bueno, ahí podría contagiar a este mosquito y este mosquito podría picar a otro individuo de la casa y así se podría diseminar. Por eso sería importante también el uso del repelente. Exacto, no solo a otro individuo de la casa sino a cualquier vecino, o sea, el mosquito se va y pica a otra persona y puede contagiar a cualquiera. Por eso es importante la declaración de Ailén. Bueno, ¿estamos hasta acá con estas cuatro? Yo acá encontré acá encontré no sé si el tema este que preguntaba una compañera por qué la hemoconcentración no sé por qué el tema del hematocrito alterado. En el jantavirus dice que tiene tropismo por las células del endotelio entonces genera esas alteraciones vasculares, ¿sí? Por eso, digamos, el edema y por eso va a haber una hipovolemia con hemoconcentración. Decía algo así. En el janta eso. En el janta, sí. Igual creo que ya lo preguntó por otra cosa, pero explica por qué genera esta hemoconcentración, o sea, es la alteración del hematocrito y, bueno, y la hipovolemia. Claro, claro, en el janta también y por eso también una parte de los síntomas porque hay una difunción endotelial, ¿se acuerdan que dije? Hay una difunción endotelial, esa difunción endotelial digamos, por distintos mecanismos puede ser la causante de los síntomas que tiene el paciente. de parte del síndrome y de la fase cardiopulmonar. Bueno, estamos con esto. ¿Puede ser que un diagnóstico diferencial entre el dengue y la fibromatágica argentina sea que uno de los dos, no me acuerdo cuál era porque no tengo los apuntes, tenga un comienzo brusco de la clínica? No, la clínica se da de la misma forma, con síndrome febril inespecífico. No es característico, si lo es, no es característico, por lo menos no que yo tenga registrado. ¿A dónde lo leíste vos, Sofía? No, en el mismo video que vi de la lesión que puede entrar la aspiroqueta por la piel sana. No me puedo acordar el profe que dio la clase, era también una clase de repaso. Bueno, fíjate, fíjate a ver si lo podés constatar en algún lado. Lo importante, Sofía, es que es un síndrome febril inespecífico, vos no sabés, digamos, en ninguna de las cuatro te vas a dar cuenta, el paciente va a venir con fiebre, va a venir que tiene fiebre, que se siente mal, que está decaído, que le duele todo, así va a venir el paciente. Y vos le vas a preguntar qué te agarró de golpe, no sé, tengo fiebre, te va a decir, tengo fiebre, dolor de cuerpo y me duele la cabeza, tengo vómito, me duele la panza, ¿está? En el video decía, el profe decía como que el paciente venía y decía que hasta las cinco de la tarde había estado bien y a partir de las seis empezó con fiebre y todos esos síntomas. ¿Eso en qué caso? ¿En la fiebre hemorrágica? No me acuerdo en cuál porque no tengo los apuntes, no me acuerdo si en el tengo o en la fiebre hemorrágica. No sabría decirte. Habría que ver habría que ver bien cómo lo plantea en el video. Bueno. Y para cuál de las dos patologías. Pero no sabría diferenciártelo. Estamos, ¿se entiende el concepto de cómo diferenciar o cómo pensar estas cuatro enfermedades técnicas? ¿Y cómo prevenirla? ¿Cómo puedo trabajar para prevenirla? ¿En qué pienso? ¿En qué caso pienso una? ¿En qué caso pienso otra? ¿Con qué síntomas? ¿Con qué clínica? ¿Con qué laboratorio? ¿Se entiende el concepto? Eso quiero que les quede claro. Sí, pero, bueno. Y después tenemos otra que es el Chagas. El Chagas es una enfermedad producida por el tripanosoma cruzi. Es un parásito. Está en un parásito transmitido por la vinchuca. ¿La vinchuca dónde está? ¿Cuál es la zona endémica de la vinchuca y cuál es el hábitat de la vinchuca? Son en áreas rurales, en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Salta. Bien, en el norte de Argentina. Principalmente en el norte de Argentina, en el noroeste argentino. Igual había como que cuatro grados de riesgo, digamos, como que no es que es limitado completamente, sino en las zonas de alto riesgo, de riesgo mediano, bajo y muy bajo. Está bien. Sí, de todos modos ese es un detalle. Lo importante que es en el norte argentino, que si te viene un paciente del sur, vos no vas a pensar en eso, y si te viene un paciente del centro de la pampa, no vas a pensar en eso. Y en misiones probablemente tampoco piensen en eso. Probablemente piensen en eso si viene de alguna parte de Formosa o de Chaco, por ejemplo. ¿Está? Entonces, y es como decís vos, en zonas rurales o en zonas donde están los techos de paja, las casas de adobe, las paredes de barro, agrietadas, en casas con determinadas características. Y es un parásito que se transmite y que generalmente pica de noche, que generalmente pica de noche y que mientras pica, defeca. O sea, mientras pica y está chupando, digamos, mientras pica, hace, defeca cerquita de la picadura. ¿Está? Entonces, el parásito entra también por esa piel, entra por esa zona. Sí, Cintia. Ay, no. Algo que preguntaba, pero tenía que ver con esto de que es importante entender eso de que hay algunos, digamos, vectores que transmiten cuando pican. En el caso de este es que no es que se transmite en la picadura, no es biomatógena directamente, que son generalmente los que consumen, se alimentan de sangre, sino que en este caso es cuando defeca en la proximidad de la picadura. entonces es como que uno tiene que saber qué es, la transmisión creo que tiene que ver con la estructura del vector que es por vía anterior o vía posterior, o sea, si es que porque cuando pica y chupa o porque cuando defeca. En este caso... Sí, sí, totalmente. Totalmente. En este caso es cuando defeca, o sea que mientras pica, digamos, genera la picadura y al mismo tiempo defeca en la zona y de esa forma se contagia. ¿Está? Los parásitos crecen en el mismo intestino de la vinchuca. ¿Estamos? O sea que es una transmisión no vectorial, se le dice. ¿Estamos? Y es una... Y la, digamos, la transmisión puede ser, perdón, vectorial o no vectorial. La transmisión vectorial es a través de la vinchuca y después puede tener una transmisión no vectorial que es a través, por ejemplo, de una transfusión, de una donación de un trasplante de órgano, algún accidente de laboratorio, alguna otra forma. Vos tenés la forma vectorial y la no vectorial. La vectorial es en el caso, como decía Cintio también, de la picadura, que mientras pica defeca y queda el parásito ahí, en esa zona de la piel, y la no vectorial de alguna de las otras maneras. Vos tenés, vos tenés dos fases, ¿sí? Tener una fase aguda, dale. Una de las no vectoriales también puede ser la transmisión a través de madre e hijo en el embarazo. Sí, a través del embarazo, perfecto. Bueno, y también había leído que, por ejemplo, por el consumo de alimentos ya contaminados con las heces, por ejemplo, en Brasil hay un fruto que es el azaí que se consume bastante y, bueno, son de regiones muy, donde viven directamente las vinchucas y pueden estar contaminadas de esos frutos, la gente solamente hace la pulpa y después el jugo y lo consumen. Claro, es muy raro de todas formas, Romy. Claro, porque estaba leyendo también, por ejemplo, hay manifestaciones del colon, ¿no? puede afectar el colon y ese estaría más, bueno, fue lo que leí, que, por ejemplo, las afectaciones del colon, las pizomegalias, estaría más relacionadas con el que está, porque justamente, no sé, el parásito llegó a este sitio. Sí, de todas formas, yo tenía esa duda, justo, ¿por qué en nuestra región se da más la afectación cardíaca y que en otras regiones se da más la afectación, por ejemplo, como decía, el megacolon, el megazófago? Debe ser quizá porque tenga que ver con eso. A lo mejor eso lo tendrían, lo podrían consultar con un especialista de, o con alguien de micro, con algún docente de micro, por qué, qué particularidad microbiológica puede haber, de todas formas, me parece que lo importante es saber cuál, porque ahí ya se están metiendo, vamos por partes, tenemos la transmisión vectorial y la no vectorial, y yo quiero que a ustedes les quede claro que tiene dos fases, ¿sí? Que tiene dos fases, que tiene la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda dura de dos a cuatro meses. Después del contagio, ¿sí? Quiero que le quede claro algunos conceptos. Después del contagio, hay una positividad. O sea, vos le tomás una muestra para chaga, le hace una serología para chaga a este paciente, acuérdense que tiene que tener por lo menos dos pruebas positivas del paciente para considerarse como positivo. Y durante dos a cuatro meses el paciente va a estar positivo, ¿está? En estudios parasitológicos, en estudios parasitológicos directos, ¿sí? Como gota fresca, micro, 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 micro gotas, y va a tener síntomas inespecíficos que son los más frecuentes. ¿Te acuerdan cuando nosotros hablamos del signo de Romagna? ¿Eso lo vieron en anatomía patológica? ¿Lo vieron en algún otro lado? Sí, sí. Bueno, esos síntomas son los menos frecuentes. Yo, digamos, yo me acuerdo cuando estudiaba chagas que yo decía, bueno, el signo de Romagna, las características y todo, bueno, ese es el 5% de los síntomas, solamente lleva el 5% de los pacientes llevan estos síntomas y estos signos. ¿Está? La mayoría, el 95% de los pacientes que tienen algo de clínica, tienen una clínica inespecífica. O sea, tienen síntomas inespecíficos durante los primeros meses después del contagio. ¿Cuáles son los síntomas inespecíficos? El síndrome febril prolongado es uno, adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, anorexia, irritabilidad, edemas, taquicardias, arritmas, son síntomas inespecíficos, signos inespecíficos. Y solamente el 5% de los pacientes desarrolla el complejo oftalmo ganglional. Está con el chagoma de inoculación. Eso, eso me parece que es algo que tiene que quedar claro después todo lo otro de las cuestiones microbiológicas muy específicas las consultan en micro no es un problema pero es importante que les quede el concepto que el paciente se contagia y no es que se contagia y todo el mundo va a tener chagoma de inoculación y no es que va a tener síntomas al otro día. Durante 2 a 4 meses va a estar acuérdense de lo importante durante 2 a 4 meses el paciente va a estar positivo en las pruebas directas y va a tener síntomas una clínica inespecífica. Síndrome feril prolongado hepatosplenomegalia anemia anorexia va a estar irritable va a tener edema va a tener tecnicardia arritmia y solo 5% el chagoma de inoculación y el complejo oftalmo ganglional. Después el paciente va a tener una forma una fase crónica donde es que es una donde tenés una forma indeterminada donde hay una parasitemia indetectable o sea el parásito ya por pruebas directas no es detectable o sea vos le hacés las pruebas directas al principio son detectables durante los primeros 2 a 4 meses después de la picadura y después de los 2 a 4 meses después de la picadura ya no son detectables los los parásitos con las pruebas directas. Puede tener hay gente que puede estar toda la vida con chagas y puede no desarrollar ni síntomas ni signos de lesión visceral evidentes ni digamos ni a la clínica ni al electro ni a la radiografía de tórax ni nada por el estilo y puede estar así toda la vida o puede manifestar síntomas pueden pasar a lo mejor 5 años 10 años 15 años 20 años y recién ahí manifestar síntomas ¿estamos? y vos tenés dentro de los dentro de los síntomas que puede que puede presentar un paciente con una forma crónica puede presentar una forma visceral que es el 30% solamente no sé no es un porcentaje bajo pero en comparación con lo que uno a lo mejor piensa el 30% de los pacientes de los infectados de los pacientes infectados desarrollan una forma visceral donde tienen disnea mareos síncope dolor precordial palpitaciones edema por las formas cardíacas por la afectación cardíaca que decíamos antes y después puede tener afectación visceral afectación gastrointestinal donde pueden tener regurgitación dispepsia disfagia constipación ¿está? y al examen físico ¿qué pueden encontrar por ejemplo en un paciente con esos síntomas con regurgitación dispepsia ¿en qué van a sospechar en un paciente con esos síntomas digestivos? ¿se acuerda? el megacolon está megacolon megaesófago acuérdense que el parásito se deposita en las fibras de músculo liso y produce se distienden estas fibras de músculo liso y hay megacolon megaesófago o sea pierde la capacidad de distensibilidad la capacidad de contractividad de todas estas fibras musculares por lo tanto se produce por eso la constipación la digestión lenta la dispepsia la disfascia todos estos síntomas al igual que se produce una insuficiencia cardíaca por ejemplo en un paciente con afectación de la fibra miocárdica ¿está? claro ese era mi punto de vista por ejemplo cuando ingerimos por ejemplo de alimentos ya contaminados que ya tiene el tripanozoma el parásito este va a afectar directamente ya la mucosa intestinal ¿entendés? bueno así y ahí bueno ok primero vamos a tener una fase aguda después un periodo de latencia después la fase crónica no son todos que van a desarrollar pero sí lo que desarrollan estas manifestaciones como las órganas megalias la dilatación de las cuatro cámaras del corazón también por eso es importante hay una cuestión con esto vos un paciente viene que te dice que nací en Chaco yo vengo a la consulta y te digo bueno nací en Chaco me vine a vivir acá acá a Rosario hace una semana vos me estás atendiendo acá en el centro de salud de Rosario ¿qué me preguntás? ¿qué me preguntan? ¿qué síntomas me preguntan? si tuve o si tengo sobre todo le preguntaría cuánto tiempo vivía en Chaco hace cuánto se vino para tener una idea de que si por ejemplo tiene Chagas de saber hace cuánto lo tiene si es crónico si es agudo tener una idea más o menos de eso principalmente perfecto ¿y sobre qué síntomas me preguntaría Wanda? ¿y si has presentado fiebre en algún momento es antes o ahora si se acuerda si fue tipo si esa fiebre estaba acompañada de otros síntomas cuáles eran porque quizás te dice sí tuve fiebre pero era tenía tos entonces ahí sabemos que bueno claramente no era un síntoma en específico de Chagas pero si te dice no tuve un episodio de fiebre de mialgia obviamente o sea de dolor de cabeza me va a decir etcétera pero después quedó ahí por ejemplo entonces ya ahí estoy sospechando que el contagio no fue ahora sino que fue antes pudo haber sido en ese momento y ahora ¿qué síntomas puedo hacer? ¿qué puedo tener? suponete que ya estoy en una forma crónica ¿qué me preguntaría? síntomas cardiovasculares no sé arritmia bien perfecto si arritmia y qué más si tiene algún dolor ¿cómo es el dolor? ¿qué dolor? ¿sobre qué dolor me preguntaría? el punto de costado ¿cómo? precordial punto de costado dolor precordial bien ¿qué dijiste? ¿enpuntada de costado? sí empuntada de costado es una cosa y dolor precordial es otra el dolor precordial es en la región precordial el dolor empuntada de costado es en la línea por ejemplo en la línea axilar media en la línea axilar posterior en la línea axilar anterior es en los costados el dolor precordial es en el centro en el medio ¿está? el precordial sería el opresivo ¿es opresivo? no 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 necesariamente el dolor precordial es es un dolor en la región torácica precordial el dolor opresivo es una característica en todo caso puede ser un dolor opresivo un dolor punzante un dolor lacerante un dolor quemante ¿está? pero el dolor precordial está hablando de una región topográfica de una región topográfica no está hablando de un tipo de dolor no está hablando de qué característica tiene ese dolor ¿bien? entonces me preguntan si tuve arritmia si tuve dolor precordial si tuve palpitaciones si tuve disnea palpitaciones disnea si produce algún edema también exacto si tuve palpitaciones disnea edema si tuve ¿qué disnea? me pueden preguntar una disnea paroxística nocturna perfecto si tuve una disnea paroxística nocturna pensando en qué en una insuficiencia cardíaca en una insuficiencia cardíaca excelente pensando en qué se diferencia una disnea paroxística nocturna de una disnea de una ortopnea por ejemplo que una disnea de decúbito que la paroxística nocturna es cuando vos estás durmiendo y la misma tos te despierta y te tenés que sentar y la otra es la que vos estás acostado no necesariamente durmiendo y tosés bueno no tiene que ver con la tos está orientada a Wanda pero no tiene que ver con la tos la disnea paroxística nocturna es una disnea es una sensación subjetiva de falta de aire que te despierta por la noche de golpe en forma brusca en forma paroxística claro tiene el componente de oxígeno no importa la tos a lo mejor tiene tos a lo mejor no es disnea que te levanta de noche de golpe y se da por la reabsorción de los edemas que estaban acumulados en la periferia en cambio a la ortopnea vos te acostás y no podés respirar te tenés que sentar o tenés que quedarte semisentado para dormir o tenés que dormir semisentado con almohadas abajo con almohadas atrás en la disnea paroxística nocturna también pero digo ni bien en la ortopnea vos te acostás y te falta el aire o sea no tiene que ver con la reabsorción de los edemas que vos tenés acumulado en la periferia no es el mismo mecanismo o sea no tiene que ver con el retorno venoso tiene que ver con el retorno venoso pero no tiene que ver con los edemas que se reabsorben y vuelven y aumentan la volética claro entendí claro yo tengo entendido que la ortopnea está más es más característica de la insuficiencia cardíaca más avanzada mientras que el otro mientras la paroxística sería la cuando pasa la reabsorción de los edemas cuando hay reabsorción de los edemas exactamente si no hay disnea paroxística quiere decir que no hay reabsorción de edemas cuando ahora vos estás acostado suponete vos pasás todo el día en bipedestación pasás todo el día caminando se empieza a acumular líquido en los pies ese líquido en los pies a medida que pasan las horas se acumula cada vez más vos te vas a acostar vuelve un retorno hay un aumento del retorno menos al corazón el corazón lo va resistiendo porque está insuficiente pero lo va resistiendo ahora qué pasa a medida que van pasando el tiempo y que van pasando las horas y los minutos todos esos edemas que están en los pies o las zonas de clive del cuerpo se van reabsorbiendo a la circulación general y va aumentando la bolemia entonces el corazón tiene que bancar cada vez más bolemia cada vez más cada vez más cada vez más cada vez más y llega un momento de la noche que dice no aguanto más entonces se encharca produce el edema agudo pulmón y lo levanta al paciente de golpe ¿está? esa es la disnea paroxística nocturna que es por reabsorción de los edemas a diferencia de la ortomnea que es por el mismo aumento del retorno de no ¿estamos? ¿cuáles son los dos mecanismos? entonces un paciente que viene de Chagas que tiene noción de foco positiva para Chagas le pregunta sobre disnea disnea paroxística nocturna ortopnea dolor precordial reflujo gastroesofágico digestión lenta dolor abdominal tianosis le pregunta sobre palidez sobre taquicardia sobre hipotensión le pregunta distintos signos y síntomas que te hagan pensar bueno creo que constipación ya lo dije algún bolo fecal bueno distintos signos y síntomas que te hagan pensar en alguna afectación cardíaca o gastrointestinal eso es recontraimportante porque es algo que nosotros podemos hacer en la historia clínica ¿estamos? es algo que podemos hacer en la historia clínica y que muchas veces nos quedamos pensando en cuáles son los estudios complementarios que podemos hacer pero no pensamos en la clínica que es re importante preguntarle y esto pensar sobre los síntomas y signos que puede tener de insuficiencia cardíaca como de megacolons mesófago o cualquier afectación o cualquier complicación de la forma visceral avanzada crónica del chagas acuérdense como dije antes que después de desarrollar estos síntomas a lo mejor a los 15 20 años de haber empezado con el con el cuadro y buscamos ¿qué estudios complementarios le harían a un paciente con chagas? perdón profe ¿cuál fue la pregunta? ¿qué estudios complementarios le harían a un paciente con chagas? un ecocardio un ecocardio ¿para qué le haría un ecocardio un ecocardio un ecocardio? bueno el ecocardio para ver las dimensiones de las cámaras del corazón para ver dilatación ¿y en dilatación de qué? dilatación de los ventrículos y en las aurículas de las cuatro cámaras se dilatan las cuatro bien aparte de la dilatación ¿qué más buscaría en un ecocardio? la forma también ¿qué forma tiene? la forma perfecto ¿qué más? el grosor de las paredes puede ser o sea perfecto el grosor bien el grosor de las paredes ¿qué más? ¿el bloqueo de rama que se da ahí por el bloqueo de rama derecha ¿el bloqueo de rama lo vas a ver en un ecocardio? no eso sería en el electrocardio en un electro exacto en un ecocardio ¿qué más vas a ver? también vas a ver las estructuras valvulares las estructuras valvulares y la fracción de eyección ¿está? vas a ver la capacidad del corazón para contraerse la eyección de sangre ¿estamos? eso también vas a ver en el ecocardio en el electrocardiograma efectivamente vas a ver si hay ritmo sinusal si el ritmo de ese sinusal es regular o no es regular si hay bradicardia si hay taquicardia si hay bloqueo de rama derecha y junto con el bloqueo de rama derecha vamos a ver en el examen físico en realidad ya no como estudio complementario sino previamente en el examen físico es muy importante al paciente que tiene chagas o que sospechamos chagas hacerle un buen examen físico hacerle una buena auscultación cardíaca ¿qué van a hacer en la auscultación cardíaca? apoyarle el estetoscopio durante varios minutos vamos a ser súper cuidadosos y vamos a prestar atención a los latidos porque ¿qué escuchamos con la con la auscultación? primero el ritmo entonces vemos si hay ritmo regular si hay ritmo irregular si hay alguna extrasístole ¿ya está? y segundo la segunda cosa que vamos a poder escuchar es el desdoblamiento del R2 de forma continua no relacionado con la inspiración sino de forma continua entonces ¿qué nos va a marcar este desdoblamiento del R2? pues nos puede orientar a un bloqueo de rama derecha ¿ya está? entonces vamos a escuchar atentamente también si no hay algún soplo entonces vamos a hacer una buena auscultación cardíaca para dar ritmo regularidad del ritmo la frecuencia cardíaca a ver si hay iberadi o taquicardia si hay soplos para ver si hay soplos me indica alguna alteración valvular para ver si hay algún click algún chasquido para ver si hay R2 pensando que hay R2 tanto en inspiración como en expiración porque acuérdense que el R2 cuando aparece en inspiración profunda es normal siempre y cuando que en expiración se normalice y no haya desdoblamiento entonces si hay un R2 continuo en inspiración como en expiración podemos pensar en el bloqueo de rama derecha y después en el examen físico también una buena palpación del abdomen y auscultación de los ruidos hidroaéreos está una buena palpación del abdomen pensando en encontrar algún megacolon por ejemplo y otra cosa es tomar los signos vitales tomando la tensión arterial pensando en una hipotensión por ejemplo pensando en una insuficiencia cardíaca ¿estamos? entonces después del después del examen físico si hacemos el electrocardiograma donde podemos encontrar el bloqueo de rama derecha donde podemos encontrar alteraciones del ritmo alteraciones de la polarización después el ecocardiograma donde podemos encontrar todas esas alteraciones que dijeron y después la RX donde vamos a ver principalmente la relación del índice cardiotorástico ¿está? vamos a ver si hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia siendo que la relación del índice cardiotorástico es menor al 50% ¿está? y después podemos complementar eso con algún holter con alguna ergometría alguna prueba de esfuerzo ¿sí? nada como un dato de color que no es importante ahora pero el tratamiento según algunas guías bueno el tratamiento para el chagas se da en personas no se dan todas las personas se ven pacientes menores de 15 años o en pacientes que después con evaluación infectológica con evaluación cardiológica depende del tratamiento pero el tratamiento infectológico se da con en pacientes menores de 15 años ¿eh? con general con determinadas características pero bueno ya me estoy metiendo en un lugar donde no donde no es necesario para lo que van a rendir ¿está? ¿está acá? ¿está acá? ¿está acá? sí, profe ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra acotación? profe en los estudios complementarios del lechaga vi también que se pueden pedir estudios contrastados para ver si hay las órganas megalia y serales exacto también perfecto ¿un cereado de fosfágico o un colo para el nema? sí totalmente para ver órgano megalia buena acotación Romito bueno ¿alguna otra cosita? yo creo que hasta acá estamos si hay más preguntas de las endémicas si hay más preguntas de chagas de dengue de lepto de janta ¿cómo prevenirlo? acuérdense del cuadro febril específico de que los síntomas son más o menos iguales en las cuatro patologías hablando de las primeras cuatro con algunas características como por ejemplo el dolor retropular y las mialgias muy muy intensas en el dengue un cuadro más hemorragíparo si querés o desmigiorragias o petequias en la fiebre hemorrágica o en las formas en el dengue con signos de alarma el síndrome cardiopulmonar en el janta estamos y después los parámetros de laboratorio que tanto el dengue como la fiebre hemorrágica acuérdense que tienen leucopenia y trombocitopenia con la velocidad de eritro normal o disminuida y la leptospirosis en el janta que hay leucocitosis con trombocitopenia estamos como dos características centrales después el aumento del hematocrito como decíamos antes y después bueno por ejemplo las formas histéricas o enictéricas del janta como decíamos pueden encontrar la alteración de la función hepática ¿qué más? algunas otras algunas otras perdón del janta no del alepto pueden encontrar alteración de la función hepática pueden encontrar aumento de la bilirrubina alteración de la TGO de la TGP te hago una consulta cuando dijiste de los cuatro digamos formas de dengue digamos sin signos de alarma que sería el síndrome febril específico con signos de alarma que hablaste del líquido acítico derrame pleural hepatomegalia la diferencia con el grave tiene que ver con las características más hemorrágicas digamos tiene que ver con las características más hemorrágicas de hecho algunas guías dicen nada dicen dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma esos signos de alarma serían la cítica el derrame pleural los sangrados las hemorrágicas tienen que ver con eso la gravedad del cuadro tiene que ver con eso sí listo y el shock es hemorrágico que dijiste el último estudiante paciente en shock por dengue es hemorrágico lógico sí cuando hay una complicación por ejemplo tenemos signos de alarma o tenemos mucha pérdida de extravasación de sangre o alguna hemorragia y eso se complica en un shock un shock hipoglémico en este caso que puede producir todas las complicaciones propias de un shock el cambio de metabolismo a metabolismo anaeróbico la acidosis metabólica la compensación con taquipnea para eliminar o como mecanismo compensatorio para eliminar dióxido de carbono y para intentar compensar de alguna forma que no llega a compensar por sí sola está hipotensión taquicardia palidez cianosis ¿está? ¿cuál sería más o menos la lógica o cómo pensamos las endémicas y cómo pensamos los signos los síntomas los signos de alarma cómo pensamos las hemorragias qué complicaciones puede tener una hemorragia bueno el shock y qué complicaciones o qué qué puede qué puede pasar con el shock y bueno puede traer qué clínica puede traer alteración en los signos vitales hipotensión taquicardia taquipnea ¿por qué la taquipnea? por la acidosis no solamente por la falta de aire que pueda tener o por un hemago de pulmón o por lo que sea sino por una acidosis metabólica y la taquipnea es producto de ese mecanismo compensatorio que intenta poner en juego el organismo como para intentar equilibrar el equilibrio osteobase el estado de la base ¿estamos más o menos cuál es la lógica? yo tengo una pregunta la última sobre el jantavirus aparte del hemograma vos habías dicho que venía el colesterol elevado o sea ¿podemos hacer un perfil lipídico ahí? podemos hacer un perfil lipídico sí de todas formas lo más de todas formas lo clave digamos esa puede ser alteración o puede aparecer en el laboratorio de todas formas lo clave es la leucocitosis con desviación a la izquierda o sea con neutrofilia y la plaquetopenia la clínica la sospecha clínica la sospecha epidemiológica de que estuviste en una inundación estuviste en la isla estuviste con roedores estuviste en algún basural estuviste en determinados lugares o sea sospecha clínica sospecha epidemiológica la sospecha clínica con el síndrome febril en específico la sospecha epidemiológica y el laboratorio y después obviamente la esterología para cualquiera de las cuatro enfermedades y después sí pero se puede hacer un perfil lipídico siendo tu pregunta gracias profe de nada bueno estamos alguna otra cosita alguna otra pregunta no no bueno cualquier cosita estamos en contacto gracias a los chicos por invitar y lo que necesiten a disposición mucha suerte del examen espero que les vaya bien lo importante que les queden los conceptos no a ver siempre hay cosas que uno no sabe y siempre hay preguntas y dudas que a uno le surgen está espectacular está buenísimo que las vayan a buscar que consulten si no es conmigo o con cualquier otro docente o con alguien de micro o con alguien de anatomía patológica cada uno la va a tener digamos cada uno va a tener distintas herramientas o sea que consulten con todos los docentes que ustedes conozcan me parece buenísimo lo importante es que les quede claro el concepto de cómo razonar y de cómo pensar las endémicas cómo pensar un síndrome febril específico a un paciente que viene con fiebre con dolor de cuerpo con nausea con vómitos y cómo sospechar en una cosa en una patología o cómo sospechar en otra y un paciente particularmente con chagas o con cuestión de foco de chagas a ver qué le puedo preguntar al paciente pensando como bien dijo una compañera que no recuerdo quién era pensando en a ver si está dentro de está cursando alguna fase está cursando la fase aguda o está cursando la fase crónica y pensar qué síntomas puede tener relacionados con alguna complicación y en eso pensando en la clínica que tiene y yo puedo pensar en los síntomas que tiene en la clínica y puedo sospechar más o menos para dónde me oriento para qué patología me oriento puedo también pensar qué pedirle al paciente y para qué bueno le pido el hemograma para qué le pido el hemograma le pido la radiografía bueno un poquito este ejercicio que hicimos recién con chagas le pido el ecocardio para qué le pido el ecocardio qué voy a encontrar qué voy a ver bueno para qué le pido el electrocardiograma lo mismo qué voy a encontrar qué voy a buscar cómo se puede correlacionar eso con el examen físico ah el examen físico escuché un R2 desdoblado en los dos tiempos respiratorios por lo tanto puede ser que en el electro me encuentre con un bloqueo de rama derecha que lo voy a comprobar ahí no lo comprueba en el examen físico lo comprueba en el electro y puede ser que eso se correlacione con una insuficiencia cardíaca cuando vaya con signos de sobrecarga en el electro pero después cuando vaya a hacer un ecocardio voy a encontrar las paredes dilatadas las paredes engrosadas hipertrofia una fracción de eyección disminuida alguna alteración valvular ¿estamos? y cuando vaya a hacer una radiografía yo sé que voy a ir a buscar un índice cardiotorácico aumentado después hay que ver si lo encuentro o no lo encuentro cuando voy a hacer el estudio pero por lo menos saber qué le voy a pedir y para qué con qué sentido le voy a pedir una Rx un electro un hemograma un ecocardio qué voy a pensar cómo lo correlacion con la clínica con los síntomas que tiene con los signos que le encontré en el examen físico ¿está? bueno bueno gente estamos mucha suerte y cualquier cosa posición gracias profe nos vemos gracias profe chau chau gracias chau 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 Gracias. 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 Gracias.